Luján nuevamente haciendo patrimonio de su hegemonía en el handball local se quedó con esa copa en un partido parejo en el que derrotó a Inef tras un final bochornoso podríamos catalogarlo y para eso estamos con Eduardo Peruchena, capitán del equipo de Luján Eduardo, ¿qué ha pasado en Bahía Blanca? Bueno, lo primero que pasó fue un partido, una final muy limpia muy digna de dos rivales que ya llevamos creo que nueve finales en lo que va de acá un año para atrás y que bueno, nos tocó ganar quizá un poquito sobre el final porque Inef había hecho mejor las cosas a lo largo del partido bueno, sobre el final pudimos cambiar la historia y ganar un partido muy limpio, muy leal y sin ningún problema una jugada, digamos, de picardía de un jugador nuestro que intenta demorar el saque cuando ya no quedaba tiempo, quedaba un segundo o dos generó un incidente que sí, puede ser bochornoso quizá la reacción de jugadores de Inef que habrán pensado, no sé, que la idea era agredir, nada que ver simplemente fue la intención de demorar una pelota y bueno, se provocó un incidente atrás de la agresión de dos chicos de Inef en defensa de un jugador nuestro dos jugadores nuestros resistieron a esos dos chicos de Inef y bueno, cuatro o cinco jugadores de cada lado descontrolados se agredieron simplemente fue eso, nada más, en cuanto pudimos tanto yo como Walter Azola, el capitán de ellos Carlitos Auset, los dos técnicos y la mayoría de los jugadores, ya te digo controlar todo, se paró, se evitó todo lo que había comenzado y bueno, quedó ahí lamentablemente hubo cosas que estuvieron mal a nosotros nos sacaron del club con la policía no habíamos hecho absolutamente nada simplemente, bueno cuatro o cinco jugadores de cada club descontrolados bueno, se pegaron, listo cuando se paró, se paró y no sé por qué a nosotros nos sacaron con la policía como si hubiéramos sido los culpables no sé de qué a nosotros nos dejaron sin festejo nosotros salimos campeones nacionales es muy buena ley porque ganamos todos los partidos jugando muy bien y nos quedamos sin vuelta olímpica sin festejo fuimos creo los más perjudicados de todos evidentemente, bueno sí, han quedado chicos de Inés lastimados pero podrían haber sido los chicos nuestros se pegaron ocho personas se pegaron y bueno, se lastimaron está mal, está muy mal eso hay que evitarlo hay que evitarlo de todo punto de vista por ejemplo, jugando en una cancha donde el piso sea adecuado donde haya un tablero electrónico donde se vea cuánto tiempo falta y cuál es el resultado del partido donde la organización prevea esos incidentes teniendo custodia policial y no que venga después de una hora donde haya médicos en una cancha hay un montón de cosas que estuvieron mal y que bueno, por eso es que no estamos contentos hemos salido campeones nacionales por cuarta vez yo en mi caso y no estoy contento desgraciadamente se habla mucho sin saber hay un medio, un periódico que dijo cualquier cosa el título es otra final con incidente y en todo el año no hemos tenido un solo incidente y hemos estado en todas las finales ganando y perdiendo y no hemos tenido un solo incidente y el título es otro incidente ¿a quién beneficia eso? ¿al Jambol? ¿a quién beneficia? realmente lo que dijo ese diario es para... incluso ni el resultado puso bien nosotros ganamos 16 a 15 16 a 15 y el resultado creo que puso 21 a 20 no sé, realmente no sé quién es el cronista que puede poner tanta barbaridad Eduardo, con todo este panorama ¿cómo se preparan? ¿se puede poner la mente fría para jugar un partido ahora? yo creo que sí que la mente fría sí lo que... quizá no tengamos toda la motivación que deberíamos tener para este partido para esta importancia de partido pero que vamos a hacer lo mejor posible seguro y que tenemos la mente fría porque prácticamente aunque no cobramos un centavo ya con todos estos partidos es como que seamos profesionales entonces tenemos que salir adelante vamos a hacer lo mejor posible con Tinef realmente no tenemos la mente puesta en este partido pero vamos a hacer lo mejor posible por el espectáculo la palabra de Eduardo Peruchena capitán de Luján que en instantes más aquí en el Senar se enfrentará con Argentinos Juniors por una fecha más de la Supercopa de Campeones adelante Hugo muy bien estoy con Federico Roldán bueno, a Argentinos no le quedan muchas chances después de haber empatado con Cedal pero todavía chances tenemos podemos ganarle a Cedalo a INEF y de vuelta a Luján así que todavía nos queda un poquito de todas maneras después de haberse consagrado campeones en Mar del Plata y haber perdido la final del Malvinas Argentinas está hecho Argentinos por este año, ¿no? estamos muy contentos logramos lo que esperábamos va, un poquito más capaz pero estamos casi felices de todo lo que conseguimos y ahora en la Supercopa vamos a tratar de ganarla pero estamos contentos si la meta en realidad era permanecer en la A1 así que bueno se cumplió sí, se cumplió se cumplió era el objetivo este año y nos planteamos eso a principio de año así que el objetivo ya está ¿qué debe mejorar Argentinos para el próximo año? la defensa lo fundamental que tenemos que mejorar es la defensa porque venimos teniendo un muy buen porcentaje de goles en ataque y en defensa no pasa lo mismo perdimos partidos por eso agradezco muchísimo Federico Roldán la figura Argentinos Juniors adelante Hugo ¡Gracias! Muy buenas tardes estamos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo tal como lo anticipáramos en los flashes previos en el noticiero de Taze Sports para llevar las alternativas a su pantalla obviamente en todo el país del cotejo que en instantes más sostendrán Argentinos Juniors y Nuestra Señora de Luján cotejo correspondiente a la Supercopa de Campeones que organiza la Federación Metropolitana de Balón Mano y que tendrá como bien decíamos como protagonistas a Luján que acaba de coronarse campeón nacional en Bahía Blanca el pasado domingo y a un Argentinos Juniors que viene en alza pese a que no ha tenido los resultados del todo esperados en estos primeros partidos de la Supercopa aquí vemos a la gente de Luján en la entrada en calor un Luján que viene aparentemente con casi todos sus titulares luego Marcelo Incandela nos dará las formaciones de ambos equipos y desde aquí el primer saludo es para Daniel González nuestro comentarista nuestro compañero de tareas que por una indisposición de salud no puede ser de la partida desde acá los saludos del equipo de la gente de la producción de Teis Sports y de nosotros obviamente para Daniel que se mejore que queremos tenerlo pronto con nosotros los aprestos los aprestos de la gente de Luján y con esa imagen nosotros vamos a un corte y volvemos enseguida desde el Centro Nacional de Alto Rendimiento la misma imagen que dejamos instantes antes la gente de Nuestra Señora de Luján entrando en calor haciendo los movimientos precompetitivos aquí vemos a Gabriel Piñeiro armador central del equipo de Tony Vázquez y hoy nos acompaña el jefe técnico de los árbitros de la FEMEBAL Miguel Saborondi ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va Germán? Vamos a intentar con Miguel hacer un análisis profundo de la tarea arbitral hoy tenemos una pareja especial Sí, es la pareja que viene de dirigir la final del Torneo Nacional de Clubes en Bahía Blanca el domingo pasado Hablamos de Omar Salguero y de Rubén Gómez que serán los encargados de controlar las acciones en este cotejo aquí vemos las banderas acostumbradas de la gente de Luján una que reza cuádruple campeón nacional de clubes de Jambol 87, 90, 93, 94 el equipo de Carlos Pítaro sigue cosechando títulos ya hablamos en los flashes de los incidentes acadecidos en Bahía Blanca que seguramente serán tema a tocar en el correr de nuestra transmisión Marcelo Incandela en el puesto de campo ¿alguna novedad de importancia en cuanto a las formaciones de ambos equipos que vamos a pasar a leer en instantes? No, en Luján simplemente juega Diego Villegas que no estamos acostumbrados a verlo y en argentinos todo igual no hay ningún cambio ahí vemos a Carlos Pítaro entrenador de Luján conversando con Roberto Lauría jugador de Argentinos Juniors acomodando se trata de Boquia el número 9 acomodando sus zapatillas la gente de Luján en los instantes previos vemos a Platy fuera de lista Marcelo tenemos a Platy fuera de lista Marcelo así es ahí viene Rubén Gómez el árbitro de este cotejo junto a Omar Salguero estamos en los aprestos previos y tenemos entendido Miguel que en la FEMEVAL están en tiempo de estructuración reestructuración y balance en lo que a la comisión arbitral que presidí junto a Daniel González respecta sí hemos hecho estamos haciendo un balance de todo lo actuado en el último año y 7 meses que estamos al frente de la comisión que está Daniel al frente de la comisión y yo cargo de la parte técnica y estamos haciendo una reestructuración para comenzar el año que viene con un trabajo de comisión mucho más profundo por categoría de árbitro ¿hay recategorización de árbitros? ¿se puede adelantar algo de eso? ¿están trabajando sobre ese tema? estamos trabajando sobre la recategorización de árbitros no va a haber demasiadas novedades pero estamos preparándolo calculamos que para la semana que viene ya vamos a tener algunas noticias fresquitas ahí tenemos el primer plano de espalda sonriente estaba Rubén Gómez Omar Salguero es el que está de espalda ahí teníamos en primer plano Adrián Pisani la gran figura del último partido que jugó nuestra señora de Luján 8 goles 8 goles en ese partido ¿no es así Marcelo? si es así Adrián Pisani viene jugando partidos muy buenos últimamente sobre todo después de haber quedado fuera de la selección Germán le habrá servido de shock anímico para levantar la puntería al circulador ahí tenemos el partido está presto a comenzar la gente de argentinos en los últimos movimientos Rubén Gómez llamando a ambos equipos para hacer la entrada oficial a la hora de hablar de comentarios previos nos falta Daniel González nada menos trataremos de cubrir su ausencia lo mejor posible Daniel habitualmente se juega con sus precisiones y con las consideraciones tácticas y técnicas habituales que pueden tener ambos equipos y a la hora de vaticinar algo de lo que puede llegar a suceder acá podemos decir que argentinos viene en alza y tratará de aprovechar el momento que está atravesando Luján que precisamente desde el punto de vista anímico como lo hablábamos en los momentos previos al partido no es el ideal viene de ganar la final del argentino se ha quedado con el festejo atragantado tras un final con incidentes y bueno bien lo decía Eduardo Peruchena no están en el estado de ánimo ideal vamos a ver cómo responde el equipo de Pítaro que pese a todo ha tenido la idalguía de presentarse a jugar este partido con todas sus figuras vemos a Martín Vizcovich Eduardo Peruchena mismo los hermanos canzoneros Rodolfo Jung en fin por el lado de argentinos pese al calor será de la partida Sergio Sansón el circulador titular del conjunto que dirige habitualmente Tony Vázquez hay un problemita aparentemente en el tablero electrónico del Senar para poder comenzar a vivir las alternativas de este cotejo correspondiente a la Supercopa de campeones Marcelo ahí en la mesa se puede saber algo de cuál es el motivo por el que se está retrasando el inicio del encuentro enseguida te lo confirmo Germán Tony Vázquez y Carlos Pítaro en las últimas consideraciones ahora los jueces se dirigen al centro del campo aparentemente estaría todo dispuesto el problema que vemos es que una falla aparentemente en el Senar nos ha dejado sin tablero electrónico lo cual obviamente dificultará no solo la tarea nuestra sino la tarea también de los entrenadores de los jugadores mismos que no tendrán un control cierto sobre lo que está aconteciendo Germán es un problema en el tablero que ya fueron a solucionarlo perfecto creo que es también lo que nos ha dejado sin línea en el monitor nuestro aquí en el puesto de control esperemos que se solucione ya que se hace bastante difícil seguir las alternativas del encuentro primero sin tablero y segundo sin monitor Luján haciendo la presentación ahora el que entra al campo de juegos Argentinos Juniors los saludos de rigor entre ambos equipos vemos a Giangrossi Martín Vizcovich Gonzalo Clález Eduardo Peruchena Rodolfo Jung y Cristian Canzoniero en la formación inicial del equipo de Carlos Pítaro por el lado de Argentinos Saboquia Gabriel Piñeiro Silvio Tello Federico Roldán Sergio Sanzone y Daniel Marinkovic ahí viene Bruno de Gregorio Argentinos completo el tablero que ha comenzado a funcionar aparentemente todo dispuesto ahora el saque corresponderá al equipo de Carlos Pítaro y lo hará efectivo seguramente el número 3 circulador quien tiene la pelota en este momento Adrián Pisani Rubén Gómez que se dirige a la mesa de control sigue demorado esto Marcelo que sucede ahí en mesa de control no, están solucionando algunos problemas los árbitros pero ya está por empezar todo están secando el área de Argentinos Junior como verás así es Federico Roldán con el trapo Rubén Gómez que toma posición ya como juez de área Omar Salguero tendrá la responsabilidad de dar el silbato inicial para comenzar este partido mucho calor en el centro nacional de alto rendimiento deportivo estamos en la etapa de definición de esta supercopa que ya lleva disputadas tres fechas con esta que comenzarán a disputar Luján y Argentinos Juniors Marcelo Incandela luego vamos repasando preparando las posiciones con que arriban estos equipos a esta jornada clima tenso en el cenar por esta demora los jugadores entran en calor y nosotros nos vamos a un corte ya volvemos esperemos que con la correa anudació con el inicio de este partido volvemos a cenar con el primer plano de Cristian Canzoniero en los momentos previos en la entrada en calor y Marcelo Incandela las formaciones de ambos conjuntos a Luján que lo dirige técnicamente Carlos Pítero jugado con Gabriel Canzoniero Rodolfo Jung Gonzalo Vizcovich Martín Vizcovich Adrián Pizali Gonzalo Klepe Walter Giangrossi Ariel Petrini Diego Villegas y Mariano Roa Argentinos juegan con Silvio Tello De Gregorio Sergio Sanzone Leandro Sanzone Federico Roldán Bocia Marinkovic Arias Acuña y completan Piñeiro Rodríguez y Juan Manuel Sánchez Los momentos previos Cristian Canzoniero elongando preparándose Adrián Pizani acaba de comenzar el partido en el cenar la barra de Luján con su aliento Klepe Roa tomando hoy el armado lateral derecho primera imprecisión la pelota que se va tiene que reponer argentinos decíamos Roa el número dos tomando el armado lateral derecho puesto que habitualmente ocupa Ariel Petrini se viene Argentinos Juniors por el primer avance y tal vez por el primer gol moviendo la pelota Marinkovic Piñeiro Roldán De Gregorio otra vez Piñeiro el pase para Marinkovic cerrada defensa en 6-0 tratando de salir por parte de la gente de Luján sigue Roldán busca colgar la pelota para Sanzone la primera infracción en perjuicio del circulador de Argentinos Juniors otra vez argentinos con el balón Marinkovic Piñeiro busca la finta gana la posición la entrada la definición y el primer gol del partido para Gabriel Piñeiro el número 7 de Argentinos Juniors que abre el marcador de esta manera ahí va la entrada gana la posición entra tranquilo por el armado izquierdo con apoyo me apunta Miguel Saborotni lo veíamos claramente en la cámara esos goles son los que luego se terminan lamentando al final del partido ¿no Miguel? exactamente ya lo apoyo entraba Rodolfo Jun ganaba la posición al igual que lo había hecho recién Gabriel Piñeiro por el armado izquierdo le tomaron el brazo Rubén Gómez que cobra el penal y va Adrián Pisani el primer penal de la noche primero para Luján va Pisani todo un especialista y lo confirma un tiro fuerte al palo derecho de Tello que se había movido hacia la izquierda ahí va sin amague Pisani define bien Tello que se recompone va hacia la derecha la pelota que entra y el partido igualado uno a uno dos minutos de fuego partido que comienza con goles Rodolfo Jun muy atento a la marca de Marinkovic el once el zurdo Argentinos Juniors recibe la pelota va a sacar el lanzamiento tapa bien Cristian Canzoniero la recupera Bocia Piñeiro transitoriamente dos circuladores por parte de Argentinos ahora vuelven los tres armadores la pelota para Roldán Sansone lo está tomando Martín Vizcovich ahí en fracción se viene otra vez Roldán trata de ganar la posición lo hace muy bien penetra la pelota que pega en Cristian Canzoniero se va y tiene que reponer Luján los mismos problemas de definición de Argentinos Juniors frente a INEF otra vez volvieron a errar como el otro día ante el equipo de José Márquez acaba de entrar ahora Ariel Petrini a tomar su posición habitual armado derecho se viene Martín Vizcovich ahí va Petrini el pase para Vizcovich la asistencia para Giangrossi lo toca justo el número 9 gocia la sanción y la amarilla por parte de Rubén Gómez ahí vemos la reiteración lo tocó justito ¿no Miguel? sí, claro claro penal la primera amarilla del partido para el número 9 Mariano Bocia y ahora el segundo penal para Luján otra vez Pizani ahora frente a Juan Manuel Sánchez se la amaga queda apagando el arquero la pelota que cambia de palo va al palo izquierdo Pizani que pone a su equipo arriba 2 a 1 con este golazo aunque hablar de golazos en tiros desde 7 metros es algo así como arriesgado el gol de Pizani pone a su equipo 2 a 1 26 minutos 12 para el final de este primer tiempo se viene Roldán la pelota colgada para Sansone la infracción de Petrini tiene que reponer Argentinos ya lo hace su circulador Sansone moviendo la pelota el equipo de la paternal Antonio Vázquez reclamaba ritmo le decía a sus jugadores que estaban jugando parados ahora trata de imprimirle algo más de velocidad la pelota se le escapa a Marinkovic la recupera Roldán lo toma Peruchena la recuperaba Sergio Sansone pero había infracción todo invalidado cuando quieras repasamos la tabla de posiciones de la Supercopa vamos ahora Marcelo Inef tiene 6 puntos Luján 4 Argentinos y Sedalo cierran con 3 todos con 2 partidos disputados así es Inef y Sedalo completarán el jueves la recupera Sansone define me quedó la duda con el apoyo el gol que pone Argentinos 2 iguales ahí va el tiro la pelota que pega en el bloqueo había jugadores de Luján defendiendo dudosa la definición de Sansone de todos modos había jugadores de Luján defendiendo adentro ahí priva la ley de ventaja Miguel ahí priva la ley de ventaja si hubiese terminado la situación con detención de la parte de la parte del arquero podríamos autosancionar el penal el marcador igualado en 2 goles por bando 2 para Luján 2 para Argentinos 24-44 para el final del primer tiempo Pisani que hace el tiro libre para Vizcovic Giangrosi otra vez Vizcovic se viene Rodolfo Jung el pase para Vizcovic el lanzamiento a pie firme sorprendiendo a Tello que estaba atento y saca la pelota por el fondo tiene que reponer a Argentinos Juniors la primera atajada de Silvio Tello se viene ahora Argentinos Roldán para Piñeiro trata de zafar el armador central estaba atento Vizcovic en el central defensivo del equipo de Carlos Pítaro quinta infracción de Luján la segunda de Eduardo Peruchena se viene ahora Roldán el pase para de Gregorio trata de jugar atrás para Piñeiro Marinkovic no ha soltado mucho el brazo el zurdo Eva intentaba el tiro bajo cadera Piñeiro se tira saca Canzonero rápido el contraataque pero lo hace corto con Petrini Petrini para Jung otra vez Petrini otra vez Jung Vendrell solo va a definir la falta de Bocia la ley de ventaja que dan los jueces el gol de Luján de ese señor del número 9 Rodolfo Jung para que su equipo pase al frente de esta manera ahí vemos la entrada lo tocaron definió con una rosca muy bueno lo del armador central Luján que pasa al frente ahora 3 a 2 un parate un parate breve si Marcelo te cuento que está muy molesto Tony Vázquez ¿qué le pasa? con sus dirigidos que erran muchos goles y después en defensa no marcan tan bien como deberían el propio Tony Vázquez ahora secando el área de Luján con un trapo muchos problemas de humedad esta tarde en el centro nacional de alto rendimiento deportivo en el gimnasio principal del Senar Sergio Sanzone con el balón tratando esperando la orden de los jueces ahí viene Omar Salguero el silbato el partido que se renuda 23-39 para el final del primer tiempo partido correspondiente a la tercera fecha de la Supercopa de Campeones que organiza la FEMEBAL usted lo vive como siempre en todo el país cómodamente instalado en su casa a través de torneos y competencias sports se viene Roldán pase para Marinkovic busca la entrada Piñeiro la infracción que comete el chino Petrini y tiene que reponer Argentinos Juniors ya lo hace Sergio Sanzone para Marinkovic otra vez para Piñeiro Roldán ahora trata de imprimirle mayor velocidad salía a tomarlo Peruchena entra Roldán define bien el primer palo de Cristian Canzoniero vuelve a igualar el partido 22-58 del final del primer tiempo el número 3 Federico Roldán ahí lo vemos en primer plano esta es una de las últimas oportunidades que tiene Argentinos Juniors como para ponerse a pie de poder ganar esta Supercopa después de haber perdido con Inef y haber empatado con Cedalo no le queda otra que poder ganar vencer a Luján y tener posibilidades de pelear este torneo con esa premisa los jugadores de Argentina se viene nuevamente el ataque intenta Gossi a la falta de Giangrosi el lanzamiento de Jun que veíamos antes se iba la pelota nuevamente en poder del equipo de Tony Vásquez aunque como bien decía Federico Roldán ellos están hechos por este año así es ganaron el torneo de Mar del Plata salieron sus campeones de Benítez Argentina y permanece en la zona 1 la zona campeonato así es una campaña muy interesante por parte del equipo de Tony Vásquez ahora una imprecisión se viene Vizcovic la juega atrás para Petrini tranquilidad le pide el chino a sus compañeros vuelve a la cancha Clepe que protagoniza el cambio defensa ataque con Perucena ahí está el zurdo el pase para Petrini zafa de la marca Vizcovic se eleva saca el lanzamiento sorprende Silvio Tello la pone junto al palo derecho del arquero el equipo de Vásquez ahí va el pase de Jung se eleva Vizcovic saca el lanzamiento cruzado al palo derecho de Tello para poner a su equipo al frente ahora 4 a 3 cuando faltan 21 a 24 para finalizar el primer tiempo y el primer gol el debut en la red de Martín Vizcovic uno de los jugadores más importantes de esta temporada para el equipo de Pítaro la pelota que se le escapa a Piñeiro la infracción que lo salva al armador central y número 7 de Argentinos Juniors y además si tiene que haber un candidato para la Olimpia en Luján creo que él es el candidato Martín Vizcovic sin lugar a dudas ahora se viene a Roldán saca el lanzamiento otra infracción la jugada la jugada que vuelve hacia atrás 4 para Luján 3 para Argentinos se viene el bichito de la paternal por el empate ahí va Roldán para De Gregorio gana la posición define muy bien al segundo palo de Cristian Canzoniero y si se venía por el empate y se vino 4 iguales ahora con este gol de De Gregorio ahí va el pase de Federico Roldán zafa de la marca de Clepe y define ahí entre el muslo y el brazo que bajaba de Cristian Canzoniero que nada puede hacer para evitar la conquista del extremo izquierdo de Argentinos Juniors le va Vizcovic para Jun Petrini otra vez Luján en poder de la pelota entra el armador tira o a pie firme saca Tello le cobran invasión al atacante se viene ahora con el contraataje rápido Roldán el pase largo para la entrada de Piñeiro la falta de Gian Grossi no duda Omar Salguero primer penal Marcelo para la gente de Argentinos Juniors el primer penal para Argentinos ahí vemos la falta va Marinkovic la pelota al palo derecho de Cristian Canzoniero y Argentinos que pasa por primera vez al frente ahora por 5 a 4 ahí va el zurdo con el lanzamiento sin amague Canzoniero la esperaba a la izquierda la pelota va a la derecha Argentinos que pasa al frente ahora se viene Luján por el empate Clepe para Petrini se viene el chino la habilitación para el extremo el zurdo que tira Tapatello la pelota que se va tiene que reponer desde el lateral el equipo de Carlos Pítaro ¿cuántas atajadas lleva Tello Marcelo? esta es la segunda 18.53 para terminar este primer tiempo 5 para Argentinos 4 para Luján se viene Vizcovic el chino Petrini trataba de asistir a Pisani segunda amarilla la segunda del partido la primera para Luján para Adrián Pisani ahora el que viene es el chino Petrini la pelota que se le escapa pega en el pie del jugador los jueces que dejan seguirse viendo la de Gregorio picando la pelota lo tiene solo a Roldán prefiere jugar con Piñeiro entra por el extremo derecho el palo que salva Canzoniero la recupera ahora Boquia a la falta y ¿quién cobraba ahí los jueces? han sancionado penal a favor de Luján estamos viendo la jugada nuevamente sí lo desequilibran al jugador de Argentinos Juniors cuando está en clara posición de gol segundo penal para Argentinos va Marinkovic ahora de Pique le cambia el palo a Canzoniero que se tira pero no llega el gol del número 11 y Argentinos que saca por primera vez una luz importante de dos goles ahí veíamos el lanzamiento con Pique la pelota al otro palo 6 para Argentinos 4 para Luján cuando faltan 17.40 para finalizar el primer tiempo vuelve Jung tras algunas indicaciones de Pítaro venía desde el banco el armador central ahí se viene el pase para Vizkovich trata de jugar la pelota para Pisani se viene la Piñeiro el pase largo para Roldán trata de zafar gana muy bien entra por talle lateral define el segundo palo dejando desairado a Canzoniero ahí va el pase la habilitación uno que pasa de largo dos Canzoniero que va a la derecha la pelota a la izquierda y Argentinos que saca tres goles del uso ahora el marcador dice que Argentinos está al frente 7 a 4 el segundo gol de Federico Roldán que tiene el 33% de efectividad bajo porcentaje para un goleador de la talla de Roldán se viene Rodolfo Jung el pase para Clepe ahora tira el zurdo tapa Tello la recupera Boca el pase para Piñeiro sale Argentinos en contraataque quiere cortar con falta Clepe no puede el pase que llega limpio para De Gregorio tapa muy bien Cristian Canzoniero Petrini para Canzoniero otra vez ahora que se viene cruza la línea central Vizcovich el pase para Giangrossi quiere definir el segundo palo pero estaba bien parado Tello la pelota se va por el fondo y repone Argentinos este es el sexto lanzamiento fallido por parte de la gente de Luján 7 para Argentinos que tiene la pelota en su poder 4 para Luján 16 minutos 10 segundos para el final de este encuentro recordamos correspondiente a la tercera fecha de la Supercopa que se completará el jueves cuando se enfrenten Inef y Sedalo se viene Federico Roldán el pase para Piñeiro se le cae la pelota al jugador ahora que la lleva Vizcovich Vizcovich para Petrini otra vez Vizcovich entra con una tromba Martín por la calle central lo fusila literalmente hablando a Silvio Tello para descontar la distancia que tiene su equipo ahí va el pase de Petrini junta el pase para Vizcovich define abajo junto al palo izquierdo de Silvio Tello Luján que se acerca ahora el marcador 7-5 en favor del equipo de la paternal y ahora la primera asistencia de Petrini para el segundo gol de Martín Vizcovich 15 minutos 20 segundos para el final de esta primera etapa Federico Roldán para De Gregorio el pase para Piñeiro ahora el que le lleva Marinkovic el cruce de armadores la pelota que intentaba hacer jugada para Sergio Sanzone no había nadie el pase fue al vacío los jueces que cobran la infracción y tiene que reponer a Argentino ya se viene ahora Roldán el pase para Marinkovic un intercambio de pases medio raros entre los armadores deriva en la asistencia para Sergio Sanzone ahí lo vemos Marinkovic a pie firme toma acelo ahí va se tira con apoyo Sergio Sanzone otra vez Argentinos tres goles arriba ahora 8 a 5 y el segundo gol del circulador del grandote Sergio Sanzone recientemente convocado para el seleccionado nacional no es así y un para Petrini entra el chino la pelota que pega en la parte exterior de la red tiene que reponer a Argentino lo hace Sergio rápidamente para Roldán cruza la línea central pase para de Gregorio tiene solo a Sanzone a la izquierda prefiere jugarse la personal camina yo creo que no camina creo que no camina ahora el que se viene es Luján la entrada de Petrini intenta el tiro con Rosca por abajo la pelota que pica se va pegan el travesaño se salva Argentinos una cosa rara que quiso hacer el chino estaba muy cerrado el ángulo el partido que sigue 8 a 5 en favor de Argentino Junior que tiene la pelota en su poder faltan 13 a 45 para el final del primer tiempo y esa jugada Marcelo Peruchena la hace hace fácil 10 años sigue dando el resultado ¿no? aún así sorprende a veces logra recetar el valor se cae Piñedro el pase para Roldán la jugada que sigue otra vez Roldán sale a tomarlo Peruchena venía el chino Petrini lo para con falta al número 3 de Argentinos Federico Roldán hablando del tema de la selección y de los convocados aún el técnico Enrique Menéndez no elevó la carta de citación a los 5 jugadores que se han nombrado y aquí el gol de Federico Roldán que ya que no ha mandado la lista tal vez tenga algunas esperanzas en la falta Argentinos que se va 4 goles arriba 9-5 y la amarilla ¿para quién Marcelo? para el número 10 de Luján Gonzalo Clepe la segunda por parte del equipo de Pítaro la segunda la otra la había recibido Adrián Pizzani me decías entonces de la lista aún no elevada yo había hablado con uno de los chicos que son parte de la selección y me había comentado de los 5 jugadores que casi seguro integrarían en la selección nacional pero aún hasta que el técnico no eleve la carta a la FEMEBAL estos jugadores no han sido convocados por la selección el que va a tener que elevar una carta pero una fábrica de Sotanas es Silvio Tello lo sorprendió Rodolfo Jung de esta manera ahí va el lanzamiento de Pique la pelota que se le escapa entre las piernas al arquero de Argentino en Luján que descuenta se vuelve a poner a 3 ahora 9 para Argentino 6 para Luján no sé si estás enterado Germán no creo después de los disturbios de Bahía Blanca del domingo pasado la selección nacional dejó de entrenar teniendo en cuenta que varios jugadores de INEF y varios de Luján integran esta selección aquí hay un fallo polémico la protesta de Gendrosi la pelota que va hacia el extremo para la entrada de Piñeiro los jueces que vuelven todo atrás ¿qué pasó Miguel? ¿pudiste ver? sí, accidentalmente el jugador de Argentino le comete infracción al de Luján pero por más que sea accidental la falta existe correspondía haber hecho un saco libre para Luján ahora que se viene ese argentino la pelota es el escaparro la recupera Vizcovic pica Piro Uchena se va va a definir ante el arquero tapa Pello pero hoy infracción sí, claro, claro penal a favor de Luján invade la zona de 6 metros el defensor la falta en perjuicio de Piro Uchena el penal para Nuestra Señora de Luján y viene desde el banco para hacer lo efectivo el especialista Adrián Pisani tercer penal para Luján ahí va el número 3 un amague en el segundo va el lanzamiento otra vez al palo izquierdo de Silvio Pello nada puede hacer el arquero ahí va suspendido sobre su pierna izquierda Pisani la pelota del segundo palo el primer plano para el goleador de Luján si no me equivoco el goleador de Luján y el goleador del partido se llama Adrián Pisani camiseta número 3 de Luján 9 para Argentina Junior 7 para Luján que descuenta ahora se pone a 2 11-04 para el final de este primer tiempo se viene Argentinos con el de Gregorio con Roldán se le cae la pelota muchas imprecisiones en la línea de armadores de Argentinos otra vez se le cae la pelota a Roldán sale a tomarlo Peruchona con infracción de Gregorio busca el 1 contra 1 el pase para Roldán saca el lanzamiento la pelota que pega en el travesaño pero había nueva infracción en perjuicio del número 3 y capitán del equipo de Tony Vázquez ahora que viene es Marinkovic le toma Vizcovic muchas infracción por parte de la gente de Luján ya llevan 17 contra 6 de Argentina casi una por minuto por parte de la gente de Luján 10 minutos 13 para el final se viene Rodolfo Jung el pase que va para Clepe no se animan el 1 contra 1 la cruza toda para Giandrosi el pase atrás se le escapa va a llegar Sergio Sanzone la recupera Vizcovic tirándose los jueces que le cobran apoyo no que se tira encima de la pelota es clara infracción de parte del jugador muy bien cobrado ahora que se viene nuevamente Vizcovic argentinos que perdió la pelota la infracción que le cobran a Marinkovic que se queda protestando no entiende que le han cobrado el zurdo ahí va lo tomó es que en realidad él no hizo la infracción Germán fue el número 9 Bossia de ahí vemos entonces la cara de sorpresa de Marinkovic se está preparando Sergio Rodríguez para ingresar en Argentinos Juniors ahora se viene Vizcovic el pase para Jung extensivo a la derecha para Ariel Petrini pero hay infracción de Sergio Sanzone la primera del número 4 Argentinos Juniors muy calmo el polaco esta tarde Rodolfo Jung Martín Vizcovic sorpresivo el tiro pega en el palo sorprende a Tello se va tiene que reponer a Argentinos Tony Vazquez le pedía rapidez a esos jugadores para que lleguen a ataque antes de que lo hagan los jugadores de Luján en defensa ahora debe estar muy molesto por las imprecisiones se le ha caído reiteradas veces la pelota a su línea de armadores no está muy conforme con la actuación de su equipo Tony Vazquez se viene ahora Marinkovic ante la marca de Jung la pelota que pega en la parte exterior de la red cancionero que saca el contraataque se le va largo se apresura Cristian la pelota que se le va por el lateral no llega Clepe tiene que reponer ahora desde el lateral el equipo de la paternal lo hace Silvio Tello para Gabriel Piñeiro de Gregorio Roldán otra vez Piñeiro de pique para Marinkovic con tranquilidad Argentinos Juniors va a tomar posiciones de ataque ahí va la orden de Piñeiro para Marinkovic comienza el movimiento la falta técnica se viene Luján Petrini el pase para Giangrossi espine arriba el segundo palo al ángulo la pelota inatacable lo dejó pagando Silvio Tello ahí va el pase de Petrini para Giangrossi la entrada del extremo y mire donde la pone ahí palo y adentro a cobrar Luján que se pone a un gol ahora 9-8 el marcador debutó con un golazo Walter Giangrossi el número 7 de Luján 7-30 para el final de este primer tiempo Luján que se acerca peligrosamente a la ventaja que tenía que llegó a tener de 3 o 4 goles Argentinos Juniors ahora me falla la memoria se viene Sergio Rodríguez saca el lanzamiento la pelota que se va cerca del palo izquierdo Conseñero que saca ahora el contraataque para Petrini el freno el pase para Jung Vizcovic trata de ganar la calle lateral lo hace muy bien lo dejó pagando a Boccia también a Silvio Tello que protesta ahí va de Jung para Vizcovic una sociedad que da muchos frutos el armador que entra y que casi sin despeinarse pese a que ahora se estaba acomodando la colita pone a su equipo igualado ahora en el marcador 9 para Argentinos 9 para Luján a 6-46 del final de esta primera etapa lo hace con una facilidad que asombra ¿no Germán? así es entró muy cómodo Vizcovic y definió para no ser menos Federico Roldán gana la posición por el armado izquierdo define frente a Cristian Cansoñero y dice Argentinos sigue vivo así de pique Cristian Cansoñero también sin reacción casi igual que Silvio Tello 6 minutos 20 para el final 10 para Argentinos que vuelve a pasar al frente 9 para Luján Rodolfo Yun para Petrini Klepe ahí va Vizcovic Sergio Rodríguez ahora es el que tiene la responsabilidad de marcarlo el lanzamiento de Yun palo de adentro otra vez Silvio Tello ya no sabe cómo responder ante los embates de la gente de Luján lanzamiento furibundo al palo cruzado pega en el palo entra Rodolfo Yun que pone otra vez a su equipo igualado pero ahora 10 a 10 Sergio Rodríguez el pase cruzado para Marinkovic lo corta Vizcovic lo recupera Gendrosi lo corrido de atrás Boccia los jueces quedan a la ley de ventaja se viene ahora Yun amago de pase lo toma Sanzone se tiene que ir se tiene que ir Sanzone dos minutos toma el jugador de Luján de atrás de los dos brazos sin intención de jugar la pelota ahí lo vemos discutir agravamente con Rodolfo Yun y lo han excluido ¿no Marcelo? sí el primer dos minutos del partido para el número 4 de Argentinos para Sergio Sanzone ahí veíamos la retiración de la acción Rubén Gómez que pide calma Argentinos que tendrá 120 segundos con un hombre menos vamos a ver cómo lo cómo lo aprovecha Luján el marcador está igualado 10 a 10 en el centro nacional de alto rendimiento deportivo cuando faltan 5 minutos 10 para terminar el primer tiempo abriendo la cancha ahora Luján se viene Petrini el pase para Yun trata de asistir a Pisani la fórmula que da frutos Pisani que define y Luján que en pocos segundos ya le sacó rédito de esta manera al hombre de más fíjese recibe solo Pisani y define al palo izquierdo del arquero la primera asistencia de Rodolfo Yun el cuarto gol de Adrián Pisani que por ahora tiene el 100% de efectividad otra tarde inspirada para el circulador del equipo de Carlos Pítaro que ahora gana por 11-10 ha vuelto a tomar las riendas del marcador el campeón nacional y metropolitano el chino Petrini para Vizkovich solo para Rodolfo Yun increíblemente solo el amague de Caño se recupera Silvio Tello se excedió en el lujo Rodolfo el arquero se recuperó y recibe la felicitación de su compañero y Luján tiene que reponer desde el lateral estos son los goles que tal vez se lamentan al final de un partido quiso excederse tal vez Yun definirlo lujo y se vio muy solo si tenemos tiempo repasamos los goleadores hasta el momento Germán vamos ahora Marcelo en Luján tres goles de Rodolfo Yun tres goles de Martín Vizkovich cuatro de Adián Prisani y uno de Walter Giangrossi por el lado de Argentinos uno de Bruno de Gregorio cuatro de Federico Roldán uno de Piñeiro dos de Marinkovic y dos del circulador del grandote de Sergio Sanzone Argentinos tendrá que hacer correr el reloj para recuperar al hombre de menos está excluido por dos minutos Sergio Sanzone y va el pase para Rodríguez que viene desde el centro el pase para Marinkovic la falta en ataque que le cobran los jueces se viene ahora Martín Vizkovich vuelve hacia atrás para Cristian Canzonero sin apresurarse Luján ahí va la pide Vizkovich el pase que intenta jugarlo para Pizani muy bueno lo del circulador no menos bueno lo del arquero Silvio Tello que saca la pelota por el fondo y el partido que sigue 11-10 en favor de Luján y con la cuarta atajada de Silvio Tello se quedó con el primer lanzamiento fallido por parte del circulador de Irán Pizani 11 para Luján 10 para Argentinos 2-47 para el final del primer tiempo Luján que ha logrado pasar al frente tras estar varios goles abajo ahí ha reingresado Sergio Sanzone la falta de Giangrossi 2-33 para el final ahí veíamos la infracción o perjuicio de Sergio Sanzone Marinkovic otra falta en ataque si, ya la falta en ataque nuevamente Marinkovic se viene Luján con el pase otra vez de Vizkovich para Giangrossi este si quiso hacer el lujo lo hizo bien la tiró por arriba del arquero Silvio Tello ahí va rápido la asistencia de Martín Vizkovich se eleva define por arriba con un hermoso globito Walter Giangrossi se gana el primer plano de nuestro director y Luján que pasa al frente ahora por 12-10 Walter Giangrossi esos dos goles dos golazos uno al ángulo y ahora un lujo por arriba de la cabeza de Silvio Tello reacciona Daniel Marinkovic entra con una tromba por el armado derecho define con un zurdazo descuenta pone a su equipo ahora 12-11 de esta manera al límite casi apoyando casi apoyando por el cuarto paso Cristian Calzoniero que se va contra el palo y cuando falta un minuto 30 para terminar el primer tiempo Argentinos vuelve a ponerse a tiro 12 para Luján 11 para Argentinos se viene Vizkovich sale Rodríguez a tomarlo Junque la juega para Pisani que le está ganando sistemáticamente el duelo a sus defensores la misma exclusión para el jugador por la misma falta toma de atrás sin intención de jugar la pelota otro que se fue dos minutos el número 11 de Argentinos Juniors Daniel Marinkovic otra vez Argentinos 120 segundos con un hombre de menos se viene Petrini gana la posición define muy bien arriba la pelota que entra besando el travesaño el chino que recibe la palmada de sus compañeros zafa de uno zafa de dos mira al arquero y lo fusila arriba para poner a su equipo 13-11 cuando faltan 42 segundos para el final del primer tiempo y el debut en la red de Ariel Petrini Argentinos ahora tendrá que aguantar tratar de que esta sea su última pelota se viene Rodríguez trata de jugarla con Sansone la pica el circulador el pase para Bossia se quiere llevar puesto a Jung le cobran la falta en ataque saca Canzoniero largo la pelota y va para Jean Grossi se va por el fondo 16 segundos para el final Telles que se apresura el pase para Rodríguez tiene solo a Roldán por la derecha prefiere hacerla para él ahí va Roldán define muy bien el gol el festejo de Argentinos que termina el primer tiempo de la mejor manera con este gol de su armador lateral izquierdo a un gol 13-12 los árbitros que han dado time out 3 segundos para el final y por ahora el goleador del partido se llama Federico Roldán tiene 5 goles se viene la jugada se apresura el lanzamiento ahora cuando la recuperaba era de Bossia Canzoniero que retiene con tranquilidad el primer tiempo que se va con el marcador 13-12 en favor de Nuestra Señora de Luján tras 30 minutos disputados muy parejos en los cuales el equipo de Carlos Pítaro ha sabido sobrellevar el trámite para llevarse un gol final de ventaja al entretiempo nosotros vamos a un corte y ya volvemos con el entretiempo de este encuentro que está ganando Luján por 13-12 un primer tiempo parejo Luján ha demostrado o ha dejado sentado en estos 30 minutos su categoría de equipo hecho de equipo experimentado para manejar partidos argentinos arrancó aprovechando algunas vacilaciones del equipo de Carlos Pítaro que en los primeros minutos lucía como ido del partido tal vez todavía pensando en los incidentes de Bahía Blanca tal vez pensando en el festejo que no pudo ser en la capital del básquetbol hace dos días la cosa es que argentinos aprovechando pese a tener algunas imprecisiones reiteradas imprecisiones en su línea de armadores y a no estar muy atinado en la definición logró sacar algunos goles de ventaja llegó a tener 3 y hasta 4 goles en su favor el equipo de Pítaro parecía casi cocinado pero como grande que es el campeón metropolitano y el campeón nacional de esta temporada 1994 Luján se la fue ingeniando para ir dando vuelta poco a poco el marcador y para llevarse un 13-12 merecido al descanso que le permitirá encarar los segundos 30 minutos con mayor tranquilidad de la que venía teniendo promediando la primera parte a la hora de buscar figuras se hará seguramente difícil los goleadores han sido repartidos el rendimiento del equipo ha sido parejo en todas sus líneas pero eso será tiempo más adelante cuando hablemos de estadísticas con Marcelo Incandela que ahora está con un entrevistado si estoy con Daniel Ridao coordinador voluntario de los Juegos Panamericanos de 1995 el scambol como ya todos sabemos se va a jugar en Buenos Aires y bueno es bueno que vos nos digas dónde se va a jugar y cuándo se va a jugar el scambol el año que viene el año que viene se va a realizar del 15 al 25 de marzo el lugar específico va a ser Sociedad Alemana de Villa Ballester ¿qué países participarán de este evento tan importante para nuestro país? bueno para masculinos 8 países que van a ser Argentina Estados Unidos Canadá Brasil Cuba Puerto Rico México y Paraguay en la parte femenina ¿cuántos países son? un total de 6 ¿sabes cuáles son? si va a competir Argentina Brasil Estados Unidos Canadá México Cuba y Paraguay me estabas comentando que este fin de semana hay algo muy importante para los panamericanos ¿nos podés aclarar? si esta semana el día 3 de diciembre que es este sábado a las 3 de la tarde y el día 10 de diciembre también a las 3 de la tarde es un sábado va a haber una reunión general de voluntarios clave para la gente de handball que va a poder ser voluntaria de estos Juegos Deportivos bueno Daniel muchísimas gracias muchísimas suerte muchas gracias a ustedes buenas tardes muy amable y mientras Marcelo va preparando el resumen estadístico de estos primeros 30 minutos nosotros hablamos con Miguel Saborotni del arbitraje Miguel un arbitraje prácticamente sin problemas a lo largo de estos 30 minutos si, si sin problemas acertados en casi la totalidad de los fallos en algún momento Marcelo comenta de la de que estaba muy cargado de faltas Luján tal vez podría ser ese el único problemita que tuvieron los hábitos en algunas oportunidades la gente argentino lograba definir bien la situación pero igualmente le daban la falta al ataque yo lo llamo eso un poco de falta de equilibrio entre lo que son falta de defensa y falta de ataque pero en líneas generales el traje a mí a mí particularmente me gustó el aprobado para estos primeros 30 minutos para Omar Salguero y Rubén Gómez que ya están llamando a ambos equipos para vivir las alternativas de los segundos 30 minutos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo Marcelo vas preparando las estadísticas cuando quieras las tenemos Germán y mientras esperamos el comienzo de este segundo tiempo vamos ahora con alguna de las estadísticas si Luján convirtió 13 goles Argentinos Juniors por su parte 12 en los lanzamientos fallidos 11 para Luján 9 para la gente de Argentinos Juniors en penales los 3 convertidos por parte de Luján así también por parte de Argentinos convirtieron los 2 en infracciones 19 para Luján 14 para Argentinos y en las acciones amonestados en Luján Clepe y Pisani por parte de Argentinos Juniors el amonestado se llama Mariano Bossia por 2 minutos salieron Daniel Marinkovic y Sergio Sanzoni la tabla de goleador es compartida por la gente Luján con 4 goles para Pisani con 5 el goleador del partido se llama Federico Roldán parejos en todos los rubros ambos equipos Luján que saca una leve luz en infracciones Miguel lo estaba explicando recién nosotros vamos a un corte y ya volvemos con el segundo tiempo de este encuentro volvemos al cenar ahora será Argentinos quien tenga la posibilidad de contar con el primer ataque de esta etapa está Sergio Sanzoni parado en el círculo central esperando la pelota la gente de Luján acomodándose para la defensa vemos algunas variantes Gonzalo Vizkovich y Mariano Roa ¿no es así Marcelo? si además va a ingresar también Gabriel Canzoniero en reemplazo de su hermano Cristian eso por parte de Luján por parte de la gente de Argentinos Juniors sin cambios acaba de comenzar el segundo tiempo Sanzoni que va a tomar posición en el círculo y sale ya con una defensa de marca personal por parte de Gonzalo Vizkovich sobre Federico Roldán vamos a ver como lo resuelve Argentinos Juniors por lo pronto está de Gregorio en un armado ahí viene el número 2 trata de zafar de la marca la pelota que se va pero había infracción en perjuicio del extremo ahora devenido un armador ahí lo tenemos en primer plano a Bruno de Gregorio que no está muy conforme con su acción la infracción número 20 por parte de Luján 13 para Luján 12 para Argentinos Juniors la personal lo está llevando al extremo izquierdo a Federico Roldán con su marcador de Gregorio sale a acompañar en el armado a Gabriel Piñeiro que con este gol pone el partido igualado la entrada del armador ahí vemos el 1 contra 1 contra Vizkovich el amague la pelota que va al palo derecho de Cansoñero y el partido ahora igualado en 13 28 minutos 51 segundos para terminar este partido Argentinos como bien decía Marcelo necesita una victoria para seguir en carrera para seguir teniendo chances intactas de pelear esta Supercopa ahí le habían tirado el fly a Gonzalo Vizkovich que entraba por el extremo pero pisa y como bien dicen los libros el área de 6 metros que está marcada por la línea llena es prohibitiva para los jugadores de campo ¿no es así Miguel? exacto muy clara la caída del jugador antes de lanzar es decir que el jugador puede invadir la zona o el espacio aéreo de esos 6 metros delimitados por la línea llena semicircular pero en caso de que tome contacto con el piso la acción será directamente invalidada que es lo que sucedió recién con Gonzalo Vizkovich ahora las protestas del polaco Sansone habitualmente quejoso el circulador de Argentinos ahora se viene Roldán deja desairado a Cansoñero levantaba la pierna derecha la pelota que fue a su pie de apoyo Federico Roldán que pone a Argentinos otra vez al frente ahora 14-13 de esta manera el amague gana la posición muy bien entre Peruchena que hace su gesto de fastidio y Petrini y define ante la salida de Cansoñero ahora el chino Petrini que intenta jugar con el central la pelota que se va por el lateral 13 para Luján 14 para Argentinos Junior que ha vuelto a pasar al frente la recupera Gonzalo Vizkovich se viene en el contraataque lo corre detrás Roldán se tira el jugador de Argentinos pero Vizkovich la gana define muy bien al segundo palo nada puede hacer Silvio Tello y desde el banco llegan los goles para el equipo de Carlos Pítaro un plantel muy bien poblado Gonzalo Vizkovich pone el partido igualado ahora en 14 uno de los jugadores que tuvo muy buenas actuaciones en el Nacional de Club disputado en Bahía Blanca Gonzalo Vizkovich ahí vemos la reiteración la entrada de Vizkovich Roldán que se tiraba tratando de recuperar no pudo el jugador que ahora tenía la pelota el número 3 y capitán de Argentinos Juniors y el marcador está igualado en 14 cuando faltan 26-38 para terminar este encuentro se viene Argentinos con Roldán el pase para de Gregorio picándolo a través de Gregorio Piñeiro trata de jugar con Sanzones la falta de Jun en perjuicio de Piñeiro y hay un jugador que se tiene que ir Rodolfo Jun es el primer dos minutos en el equipo de Luján ahí vemos la reiteración va la pelota para Piñeiro lo recibe con el antebrazo Rodolfo Jun que da en el rostro del jugador este tipo de jugadas Miguel son a criterio de los jueces el reglamento especifica claramente que debe ser excluido no, no son claramente jugadas de faltas progresivas tienen que ser sancionadas por los árbitros con amonestación o con exclusión correcto el fallo de Luján se ha repuesto Gabriel Piñeiro ahora el que tendrá la ventaja por primera vez será Argentinos Jun de contar con un hombre más vamos a ver cómo lo resuelve defensivamente Luján que ha dejado la personal sobre Federico Roldán fue transitorio solo por un minuto el tiempo que le llevó Argentinos recuperar el hombre que tenía de menos tapa bien cansoñero con la cadera el lanzamiento ahí sale del área para asistir a su compañero y vale bien la aclaración en este caso los jugadores no pueden pasarle la pelota al arquero dentro del área pero sí como en este caso ¿no Miguel? exacto estando el arquero fuera de su área de arco es un jugador de campo más participa del juego libremente en caso que la pelota vaya directamente hacia el arquero dentro del área eso es sancionado actualmente con penal si es lanzamiento intencional se ha sancionado con penal Miguel sí Marcelo sí yo quería preguntarle Miguel porque a mí me llama mucho la atención que Rubén Gómez y Omar Zaguero la pareja que está dirigiendo este partido haya sido designada para elegir la final del Nacional en Bahía Blanca y aquí hacemos un paréntesis el contraataque Marinkovic que define el marcador que se pone 15-14 ahora en favor de argentinos ahí vemos la entrada del zurdo define muy bien con un furibundo remate arriba que sorprende acá en sonido argentino que vuelve a tomar las riendas y volvemos a la explicación de Miguel sí no, no tengo con respecto a la designación de Gómez y Salguero para la final del Nacional de Clubes es una designación hecha por la Comisión Nacional de Árbitros yo no estuve en Bahía Blanca el comentario general que la actuación de ellos había sido muy buena durante el torneo y fueron premiados con esa designación no hay relación alguna entonces Miguel entre las designaciones que se hacen para la Liga Nacional y las designaciones que hacen ustedes para los partidos de FEMBAL esto es una mera casualidad es una mera casualidad inclusive la designación de Gómez y Salguero para este partido que estamos viendo hoy fue anterior a la realización del torneo nacional hecha la aclaración Gabriel Canzoniero que saca con lentitud sin apuro ahora el ataque de Luján que ahora es el equipo que recibe la marca personal estaba tomándolo Bocia a Martín Vizkovich ahora Bocia vuelve al extremo la recupera Gabriel Piñero se la vuelve a robar Martín Vizkovich pero con infracción los jueces que paran el tiempo y se debe a que hay un jugador caído por parte de Argentinos Juniors es Gabriel Piñero su número 7 y entra Tony Vázquez a asistirlo faltan 23 minutos 58 segundos para terminar este encuentro y Argentinos le está ganando a Luján por 15 a 14 en partido correspondiente a la tercera fecha de la Supercopa de Campeones que se está disputando aquí en el Senar entre estos equipos Germán queríamos reiterar que para todos aquellos que quieran ser colaboradores voluntarios para los Juegos Panamericanos a disputarse en Buenos Aires de Humboldt en el gimnasio de Villa Ballester el día 3 de diciembre a las 15 horas se pueden anotar en el Senar 3 de diciembre a las 15 horas voluntarios para el torneo Panamericano de Humboldt que se disputará en marzo próximo según Argentinos trata de entrar de Gregorio la falta de Arroa que le toma el brazo cuando estaba en franca posición de lanzamiento si, en franca posición de lanzamiento claro penal de parte de la gente de Luján Federico Roldán será el encargado de hacer la falta frente a Canzoniero que escapa muy bien con su pierna derecha ahora Roldán que lo toca de atrás a Ayun pero no debe cortar el avance Canzoniero que saca largo el controteque para Roa se viene Roa el pase para Ayun la pelota que se le escapa al piso Marinkovic el pase largo cruzado para Klepe lo iba a tomar de Gregorio primer penal contenido por alguno de los arqueros ¿no Marcelo? el primero es así Vizkovich para su hermano Gonzalo otra vez Martín el pase para Ayun trata de sacar el tiro bajo cadera la pelota pega en el bloqueo y se va por la esquina y vale la aclaración también en este tema cuando la pelota pega en un jugador es córner o lanzamiento desde la esquina cuando pega en el arquero no cuando en última instancia toca un jugador de la defensa es córner cuando es tocada por el arquero no alguna ventaja le tienen que dar a los sufridos arqueros de Campbell en este caso la entrada de Martín Vizkovich la falta de Marinkovic ahora el que buscaba progresar es Ayun el partido que sigue 15-14 en favor de Argentinos cuando faltan 22 minutos 15 segundos para el final del encuentro el cruce la jugada tras fallecida venía desde el extremo Gonzalo Vizkovich recibe el pase de Ayun y define muy bien abajo ahí va el pase el cruce se eleva Gonzalo y define el palo izquierdo de Silvio Estello que pese al esfuerzo no llega a impedir el gol que pone a Luján nuevamente igualado en el marcador ahora 15 iguales el segundo gol de Gonzalo Vizkovich el número 14 de Luján llama la atención que Tony Vázquez no haya hecho ingresar a Juan Manuel Sánchez seguramente debe estar lesionado dado que la actuación de Tello si bien no fue mala tampoco ha sido muy lucida en los primeros 30 minutos se viene ahora de Gregorio el pase para Roldán Roldán atrás otra imprecisión en la línea de armadores de Argentinos se viene Marinkovic saca el lanzamiento y a la hora de buscar el arco no hay imprecisiones que valgan para este hombre para el número 11 Gabriel Marinkovic que viene en diagonal en cara hacia el armado izquierdo y define así al ángulo dejando desairado nada menos que a la Olimpia de Plata 1993 a Gabriel Canzoniero para poner a su equipo al frente ahora 16-15 cuando faltan 21 minutos por jugar el quinto gol de Daniel Marinkovic se viene a Pizani el partido que no nos da tregua en cuanto los jugadores se ponen las filas se hace gol a gol ahí va el pase de Jung una asistencia clara perfecta para la definición de Pizani que vuelve al banco solamente juega en ataque el circulador Luján que vuelve a igualar el partido ahora 16-16 y después de una fórmula repetida la asistencia de Jung el gol de Pizani segunda asistencia de Rodolfo Jung el quinto de Adrián Pizani se viene argentino Fende Gregorio el pase para Roldán Viñeiro moviendo otra vez llega de Marinkovic para Roldán la deja pasarse el escapa la recupera de Gregorio atrás para Marinkovic ¿cuántos goles lleva Marinkovic en esta segunda etapa Marcelo? ahí le vemos a Marinkovic ¿cuántos goles preguntaba perdón lleva Marinkovic en esta primera etapa en esta segunda etapa? dos goles más los tres que hizo en el primer tiempo totaliza cinco se venía de Gregorio la falta de Clepe ahí vemos la reiteración busca la entrada Clepe que lo sigue no hay dudas en la sanción de los jueces Rubén Gómez que da la orden Sergio Sansoni que saca la pelota va hacia atrás para Roldán Viñeiro argentino que sigue tomando posiciones de ataque Piñeiro para Federico Roldán otra vez para Piñeiro amagaba el lanzamiento bajo cadera venía el cruce de Marinkovic la entrada de Roldán la falta de Mariano Roa y el penal que sancionan los jueces nuevamente claro penal nuevamente claro penal penal y exclusión para el jugador de Luján ¿no es así Marcelo? cuarto penal para Argentino la exclusión por dos minutos para el número dos de Luján para Mariano Roa ahora el que viene por la falta es Daniel Marinkovic vamos a ver si Cansoñero repite su atajada no le tiró la cabeza donde duele al lado al costado derecho al hombro perdón al hombro izquierdo de Gabriel Cansoñero ahí hacía su gesto de pesar el arquero el partido el partido ahora está 17-16 en favor de Argentinos y faltan 18 minutos 56 segundos para terminar este encuentro Gonzalo Vizcovich para Martín sale a tomar Lobosia que dejó solo a Gonzalo ahí el que se lleva puesta a Sansón a Rodolfo y casi al límite de la falta en ataque yo creo que era para la exclusión del jugador de Sansón de Sansón sí se lo lleva con el brazo le pone el brazo delante y un que cae parece que hay jugada preparada Germán así es hay cortina de dos hombres el pase para Gonzalo Vizcovich atrás para Petrini busca ganar la calle de atrás la falta de Bosia le toma el brazo al chino las puestas que bajan desde la tribuna algún que otro chiflido y se viene Bosia en personal sobre Martín Vizcovich Luján con un nombre menos recordemos el fue fluido Roa se viene Rodolfo Jung se frena inteligente el central de Luján tratando de hacer correr el reloj para recuperar al jugador que tiene en el banco de suplentes excluido Gonzalo Vizcovich para Jung ahí va para Petrini se cruza el chino trataba de jugar con Gonzalo Vizcovich pero había nueva falta sigue corriendo el reloj y la gente de Pítaro logrando su cometido que pase el tiempo de exclusión de esos jugadores sin perder sin perder la actual luz en el marcador la gente de argentinos que con sus aplausos pide el pasivo no aplaude nada de ello o nada interesante que esté sucediendo en el campo de juego al contrario falta en ataque le cobran aquí se pide a Petrini la falta en ataque le cobran el que se viene es de Gregorio tapa muy bien cansañero la recupera Sansoni lo toma el chino Petrini con falta ahora recupera al hombre de menos Luján y todo sigue como estaba antes de la salida de Roa 17 para argentinos 16 para Luján 16 minutos 59 para el final de este encuentro se viene Federico Roldán el pase para Piñeiro la asistencia perfecta para Sansoni que define con caída fusilando a cansañero la pelota va contra su palo derecho ahí va la entrada de Piñeiro el pase el hueco que se abre en la defensa de Luján y el tiro con caída de Sansoni que no perdona ahora argentinos saca dos goles de luz se pone 18 16 sobre Luján Gonzalo para Martín Vizcovich el pase que iba para Pisani la pelota de Pique intentaba ser jugada para Rodolfo Jung pero hay infracción ahí vemos el primer plano el primer plano de Omar Salguero juez de campo en este momento Martín Vizcovich para Rodolfo Jung lo toma yo creo que en esta oportunidad además de la falta del jugador de Argentinos es el jugador de Luján que lo está tomando y llevándolo junto con él creo que acá no hay una discusión la aclaración de Miguel Saborotni jefe técnico de árbitros de la Federación Metropolitana de Balonmano y acá ha quedado sentido Adrián Pisani y después de la infracción y después de la infracción número 25 y la segunda de su cuenta personal se fue por dos minutos Gabriel Pinieiro el número 7 de Argentinos la ventaja numérica será para el equipo de Carlos Pícaro que de aprovecharlo sabe mucho por lo pronto ya está tomando posición bien abierta Gonzalo Vizcovich en el extremo izquierdo Mariano Roa está en el extremo derecho y recibe la pelota viene el pase de Petrini jugando hacia el medio la pelota que se le escapa la recibe Vizcovich y si Martín no perdona recibió la pelota ahí a media agua la levantó encaró la pelota fue al palo izquierdo de Silvio Tello y Luján que descuenta se pone 18-17 cuando faltan 15-34 para terminar este encuentro el cuarto gol de Martín Vizcovich la personal de Martín Vizcovich sobre Federico Roldán Marinkovic para de Gregorio la pelota que casi se le cae al número 2 iba para el extremo derecho boqui a la pelota que se va por el lateral y tiene que reponer Gabriel Canzoniero para Luján ya lo hizo para Petrini Martín Vizcovich la recupera tirándose prácticamente a la pileta se le había escapado Mariano Roa algunas desatenciones ofensivas en la gente de Luján aún falta mucho la diferencia en favor de argentinos es muy poca 18-17 el marcador el pase de Jung abierto para Gonzalo Vizcovich ahora es Martín otra vez Gonzalo Martín trata de colgarla la recibe en el círculo y con todo el oficio Rodolfo Jung capitaliza el error de Argentinos Juniors de esta manera ahí va el pase de Vizcovich todos pensaban que iba para Pizani fue para Jung lanzamiento con caída al palo cruzado Silvio Tello nuevamente sin reacción y Luján que se pone igualado 18 para argentinos 18 para Luján y otro que llega a su cuarto gol personal se trata de Rodolfo Jung y lo habíamos anticipado Luján no perdona cuando tiene ventaja numérica y con un hombre de más recuperó los dos goles que tenía argentinos de luz que ahora se ve en algo desmañado como Daniel Marinkovic casi al límite del full de ataque ahí va el pase atrás para el zurdo Germán sí en el resultado parcial de este segundo tiempo argentinos Juniors vence a Luján 6 a 5 argentinos que arrancó como al principio del partido tomando predominio con el marcador ahí va el pase largo para Roa el giro el número 2 lo tenía solo Gonzalo Vizcovich se la jugó pero atrás se recupera Roldán lo frena con falta que ya se efectiva Gonzalo Vizcovich para Mariano Roa Petrini Rodolfo Jung Martín Vizcovich y ahora Luján lentamente toma posiciones de ataque van las órdenes del central para sus armadores se viene el movimiento de la jugada preestablecida encara Vizcovich en el 1 contra 1 trata de asistir a Pisani que recibe la infracción del agente de la paternal 12'56 para el final de este encuentro partido correspondiente a la tercera fecha de la Supercopa de Campeones de Humbold el lanzamiento de Vizcovich la toca Silvia Tello la saca por el travesaño repone Argentinos Piñeiro para Roldán se viene el armador central el pase para de Gregorio está pisando dice Omar Salguero el lanzamiento de arco a arco de Gabriel Cansoñero y Silvio Tello que se rehace y logra sacarla nuevamente sobre el travesaño la sexta atajada de Silvio Tello sexta en el segundo tiempo o en todo el partido no, no, sexta en todo el partido querés darte cuenta que son muy pocas me daba esa sensación Gabriel Cansoñero lleva cuatro en este segundo tiempo se viene ahora Argentinos algo debe pasar la Sánchez entonces de Gregorio atrás para Marinkovic gana la posición el zurdo palo de adentro a cobrar por Argentinos queda sentido el zurdo ahí lo vemos se viene hacia la derecha y no era palo eran las manos de Gabriel Cansoñero se le escabulló la pelota se le escurrió la pelota entre las manos Argentinos que vuelve a pasar al frente ahora 19 a 18 ahí lo vemos a Toni Vázquez cruzar la cancha con Daniel Marinkovic está sentido el número 11 y se viene un cambio ¿quién ingresa Marcelo en Argentinos? el número 8 Marcelo Acuña se sienta el zurdo Marinkovic uno de los puntales de Argentinos en esta segunda etapa además el goleador del partido Germán 7 goles importante tarea del zurdo vamos a ver que decide Vázquez con respecto a su actuación en los 11 minutos 32 que quedan va de ahí un para Martín Vizcovich el cruce la pelota que pega en el bloqueo la recupera Silvio Tello saca rápido para Acuña el pasapar de Gregorio es uno de Gregorio asiste perfecto para Sansón en la pelota que se le va por arriba el Colaco intentó el lujo quiso tirarle el globito a Cansoñero sacó rápido el contraataque de Gabriel la pelota que se le va Mariano Roa no llega el pase fue muy largo y los árbitros que paran el tiempo paran el tiempo porque en handball no hay tiempo neto como en básquet no es así Miguel han parado el tiempo se ha ido la pelota fuera del campo de juego en una distancia bastante importante para que no transcurran los segundos sin juego tienen que parar el juego ahora es una constante que generalmente se para más el tiempo a pedido de los jueces en el segundo tiempo y en los estantes finales que en el principio del partido sí sin embargo las instrucciones reglamentarias son precisas se tiene que pedir tiempo o no pedir tiempo en cualquier momento de partido no es que más en el primero o más en el segundo a veces el árbitro tiene más tendencia a pedir en el segundo tiempo a veces la presión de los jugadores que están perdiendo o que están ganando puede hacer que los jueces se vean obligados o presionados para pedir el tiempo en determinadas circunstancias 10.30 para el final de este encuentro 19 para Argentino Junior 18 para Luján vamos a ver si el equipo de Pítaro hace lo que hizo en el primer tiempo ponerse las pilas al final por lo pronto en cara a Jung le cobran la falta a Marcelo Acuña ¿qué pasa buen cancionero Marcelo? no, se estaba quejando por la falta de Ariel Petrini bueno, si se quejaba por la falta de Petrini cómo no quejarse ahora de la infracción que recibe Pizani que significa un nuevo penal para la gente de Luján nuevo penal nueva exclusión y fijate Germán que hubo tres exclusiones exactamente iguales por tomar al jugador de espalda sin tener intención de jugar la pelota cuarto penal para Luján va Pizani ahora contra Sánchez amaga para la derecha amaga para la izquierda el arquero la pelotaba a la derecha donde había amagado primero lo esperó Pizani ahí lo vemos va Sánchez a la derecha va hacia la izquierda la pelota con pique hacia donde el arquero se había desplazado en primera instancia el partido nuevamente igualado ahora en 19 el excluido ¿quién fue Marcelo? disculpame Germán no te escuché el excluido fue Marcelo Acuña Marcelo Acuña sí, sí se fue por dos minutos él la recibe Sanzoni la pelea se tira la pilota al polaco trata de recuperarla la bronca número cuatro ahí cambio opiniones con algunos de sus compañeros con Federico Roldán más precisamente que está siendo tomado en personal nuevamente por Gonzalo Vizcovich por eso se ha desplazado al extremo izquierdo de Gregorio toma su puesto habitual el del armado izquierdo se viene Piñeiro desde la derecha el pase para Gregorio que cruza tiene que jugarla para Marincoduc se equivoca la deja para Martín Vizcovich el pase largo para Roa la deja pasar la recibe Jung define sin vacilación es el número nueve la pelota va al segundo palo Silvio Tello que queda parado Rodolfo Jung que poteja y aquí viene la entrada el lanzamiento la pelota que pica y entra Luján que pasa al frente ahora en el segundo tiempo veinte para el equipo de Pítaro diecinueve para Argentinos Juniors y el quinto gol de Rodolfo Jung que sumados a los cuatro de Martín Vizcovich y a los seis de a Gran Pisani los tres hicieron quince para Luján y el zurdo no cesa en su derrotero y ahora consigue un nuevo gol para su cuenta personal y para poner a partido nuevamente igualado hablamos de Daniel Marinkovic que con esa zambullida puso a su equipo veinte a veinte nada menos que ante Luján campeón metropolitano campeón nacional campeón del José María Muñoz campeón del Malvinas Argentinas el múltiple campeón de esta temporada mil nueve noventa y cuatro que está finalizando con la supercopa Roberto Rodmund se viene Gonzalo Vizcovich se eleva desde el extremo izquierdo imparable el número catorce de Luján recibe cómodo entra más cómodo aún y la pone arriba del brazo izquierdo de Silvio Tello que trataba de contener Luján ahora al frente veintiuno para el equipo de Pítaro veinte para el de Toni Vázquez el tercer gol de Gonzalo Vizcovich repartiendo caramelos alguna promoción las chicas de Luján agradecidas y el que no está agradecido es Gabriel Canzoniero lo dejaron entrar solo como Pancho por su casa ahí a Gabriel Piñeiro recibe la pelota el pase para Sansone recupera tras el bloqueo la pelota el armador central de Argentinos con alguna imprecisión pero con buena capacidad para definir el regalo que quedó de parte de la defensa de Luján Piñeiro pone a su equipo nuevamente igualado con Luján veintiuno para el equipo de Constituyentes y General Paz veintiuno para el de la paternal falta en ataque saca rápido Sansone lo hace con Piñeiro se viene el contraataque estaba solo Arias ahora la lleva Sansone atrás para Piñeiro se desdobre al círculo vuelve a salir entra Daniel Marinkovic que solo juega en ataque en el equipo de Toni Vásquez Piñeiro para Roldán de Gregorio Roldán Piñeiro saca el lanzamiento cruzado sorprende a Canzoniero la defensa de Luján que queda parada ahí va de Roldán para Piñeiro Amada elevarse saca un lanzamiento raro tal vez eso dejó parado a Canzoniero Piñeiro mantiene a Argentinos al frente ahora veintidós a veintiuno el cuarto gol de Gabriel Piñeiro y ahí la zambullida de Rodolfo Iun le toca en la pelota el jugador estaba prácticamente entrando al área su gesto parece como que pidiera penal si pide penal pero no es penal le sacan la pelota con fuerza pero antes de que tome posición de gol cinco minutos treinta y cuatro para el final el lanzamiento de Rodolfo Iun hay una exclusión creo que es para él si para el número nueve de Luján Rodolfo Iun motivos Miguel lanzamiento al arco después de haber cobrado a los árbitros una falta tiene que detener la pelota y hacer el tiro libre correspondiente la segunda vez que se va por dos minutos semáforo un amarillo intermitente para Iun la próxima será roja y descalificación lo peor del caso es que Luján tendrá que jugar de los cinco minutos veintidós que quedan dos minutos con un jugador menos estando un gol debajo de Argentinos que gana veintidós veintiuno la pelota que se le escapa Petrini y parece que son todas malas en estos minutos instantes para el equipo de Pítaro se ven Argentinos tiene que jugar con tranquilidad el equipo de la paternal esta pelota falta mucho pero un gol sería muy importante para comenzar a sacar una luz que le permite afrontar los cuatro minutos finales con una diferencia importante de dos goles busca la entrada Arias tapa muy bien Gabriel Canzoniero saca el largo para Mariano Roa y de Canzoniero a Roa y de Roa al gol Luján que empata con un hombre menos y la importancia de tener arqueros como estos de una atajada de Gabriel Canzoniero y un pase preciso casi perfecto a las manos de Roa viene esta definición del juvenil de Nuestra Señora de Luján para poner a su equipo 22 iguales cuando hablábamos de que tenía un hombre de más argentinos y que tenía que aprovechar estos 120 segundos el debut en la red de Mariano Roa y la falta en ataque Miguel nos dice que bien bien cobrada por los jueces se llevó puesto Piñeiro a su defensor a Mariano Roa que todavía está sentido por eso los jueces ahora paran el tiempo 4 minutos 11 para el final de este encuentro 22 para Luján 22 para Argentinos y Carlos Pítaro que entra a atender a Mariano Roa en este caso los jueces paran el tiempo pero no cortan el contraataque sino que la jugada había vuelto hacia atrás había vuelto hacia atrás la jugada efectivamente una vez que se produjo que verificaron la lesión del jugador Carlos Pítaro le pedía a los jugadores de Luján que aguanten la pelota 40 segundos para que vuelva a ingresar Rodolfo Jung Argentinos trata de aprovechar esa circunstancia poniéndole personal de Marcelo Acuña sobre Martín Viscovic pero le ha durado muy poco apenas unos segundos ya que se tiene que ir excluido el jugador el número 8 de Argentinos Marcelo Acuña y a qué se debe Miguel me gustaría volver a ver la jugada pero me da la impresión de que si bien el jugador de Argentinos unidos tomó en algún momento al jugador de Luján es el jugador de Luján el que bajándole el brazo se lo lleva atado junto a él se viene Martín Viscovic el pase para Petrini Clepe otra vez para Petrini Martín Viscovic que trata de sorprender con el lanzamiento que es firme lo logra la pelota que pega en el bloqueo se va por el fondo repone desde la esquina Luján pero Silvio Tello vuelve rápido a su posición y todo vuelve a la normalidad 22 iguales 3.32 para el final se viene Roa para Viscovic entra por la calle central define muy bien Viscovic me quedó la duda de si fue con apoyo pero por lo pronto el gol está convalidado ahí va el pase de Roa Viscovic que amaga pasa uno de largo pasan dos sí señor lanzamiento con apoyo el gol vale para los jueces claro nosotros tenemos el monitor tenemos la reiteración en cámara lenta Luján está ganando 23-22 faltan 3 minutos 13 para finalizar este encuentro se viene Federico Roldán el pase para Marinkovic la falta de Peruchena sigue parejo el rubro infracciones Marcelo sí muy parejo se viene ahora Federico Roldán lo frenan con infracción entre Petrini y Roa Roa que le hacía un gesto a su compañero como de yo no fui los jueces ya cobraron la falta Marinkovic para Roldán argentino se está con un jugador menos ahí va el pase para De Gregorio trata de entrar lo empuja Petrini y si lo empuja en esa situación no es dos minutos o no es penal el jugador estaba en posición casi de tiro sí existe una falta progresiva sobre el jugador argentino junio pero también existe un tiro al arco después del silbato de los árbitros antes había sido aprendizado con dos minutos ahora no Germán en infracciones 32 para cada uno y en goles parece que Luján va a sacar una ventaja se venía Rodolfo y un lo tocó de atrás Federico Roldán la roja la protesta el jugador que se enardece dos minutos 0-3 para el final 23 para Luján 22 para argentino Sanzone también se lo quiere comer crudo al Puma Dómez a Roldán lo tienen que contener estas cosas no deben suceder Gabriel Canzoniero y Juan Manuel Sánchez bueno un efecto de Gabriel Canzoniero acá se viene Rodolfo Jun lo corre detrás Roldán le toma el brazo y es para Roja Miguel yo creo que el jugador está en clara posición de gol se tienen que acostumbrar a los jugadores a cuando un rival se encuentra en posición de gol dejarlo tirar libremente la falta del jugador del argentino junio existió evidentemente y el árbitro ha entendido de que fue una falta intencional y en clara posición de gol y la sacaba la tarjeta roja creo que no es discutible los jugadores de Argentina están enardecidos no parecen entenderlo de esta manera se le fueron al humo no solo a los jueces ahora ha habido un simulacro de grecia y algunos jugadores que son retirados a empujones se va Daniel Marinkovic del gimnasio nosotros vemos a las fuerzas del orden tratando de calmar los ánimos ¿qué se escucha por ahí Marcelo? todo muy caldeado Fernando están muy enojados los jugadores argentinos ahí veíamos la repetición le toca justo de atrás lo toca con el pie ¿no Miguel? no, no le toca con el brazo al brazo de todas maneras yo creo que la descalificación de los actos presumo yo de que hubiese terminado simplemente una tarjeta roja sin ningún tipo de informe la actitud de los jugadores ahora no sé en qué va a terminar esto argentinos curiosamente uno de los equipos que ha sufrido gran cantidad de bajas por tarjetas rojas por fallos del tribunal por lo pronto tengo entendido que tienen que cobrarle penal a Rodolfo Ayun sí, sí, sí para mí los hábitos hancieron penal y dos minutos eso fue la última impresión que tuvimos ahí está el capitán de argentinos que le saca la banda el marcador sigue 23-22 revisamos el marcador Marcelo 23-22 23-22 así es en favor de argentinos en favor de Luján perdón en favor de Luján ¿es repasar goles? repasemos goles 5 para Ayun 1 para Petrini 2 para Gendrossi 3 para Gonzalo Vizcovic 5 para Martín Vizcovic 1 para Mariano Roa 6 para Adrián Pizani por argentinos Bruno de Gregorio 1 6 para Roldán 4 para Piñeiro 8 para el goleador del partido Daniel Marinkovic 3 para Sergio Sanzón Roldán Roldán ha sido expulsado tiene que abandonar al menos la zona de influencia del banco de suplentes y del campo de juego ¿no es así? tiene que abandonar la zona de influencia del banco de suplentes desde ya el campo de juego supongo que se ubicará en la tribuna sin ninguna otra ulterioridad ya se ha sacado la camiseta y precisamente se sienta en la platea vuelve Rubén Gómez junto a Omar Salguero Luján está ganando 23-22 faltan 2 minutos 3 segundos Adrián Pizani tendrá la responsabilidad de ejecutar el tiro desde 7 metros que puede darle 2 goles de luz que sellarían prácticamente el resultado más teniendo en cuenta que Argentinos Juniors tendrá que jugar lo que queda de este partido con un jugador menos repasando las infracciones vemos solamente 5 jugadores de campo por el lado de Luján de Argentinos Juniors perdón Pizani y Tello conversaciones y sonrisas parece que ha pasado el mal momento Omar Salguero acomodando el arco Sansone que ahora conversa amigablemente con Martín Vizkovich en las manos de ese hombre de Silvio Tello seguramente estarán las posibilidades de Argentinos de revertir este marcador desfavorable hasta el momento y por ende de seguir teniendo chances de pelear la Supercopa Tello que se para sobre la línea abre sus brazos amaga hacia la derecha va el lanzamiento a la izquierda Pizani es un especialista no perdona en estas circunstancias el festejo ahí va el amague la potencia del circulador de Nuestra Señora de Luján que ahora gana por 24-22 un minuto 47 para el final se vienen Argentinos Gabriel Piñeiro la falta de Peruchena los árbitros que paran el reloj ahora sí celosos en parar el tiempo y dos minutos para el número 4 de Luján ¿no es así? así es para el número 4 Eduardo Peruchena décima infracción personal ahora Argentinos tiene 6 jugadores de campo 6 jugadores contra 6 de Luján que ha perdido la ventaja numérica lo que no ha perdido es la ventaja de contar en el arco nada menos que a Gabriel Conzoniero que le vuelve a decir no al equipo de la paternal se viene Rodolfo Jung un minuto 28 el pase para Vizcovic la toca Sansone que venía corriendo desde atrás le saca el gol de las manos a Martín Vizcovic otra vez los jueces que paran el tiempo tiene que reponer desde la esquina nuestra señora de Luján Omar Salguero Rubén Gómez mirando la mesa de control ahí da la orden el pase largo atrás para Gabriel Conzoniero se viene Rodolfo Jung tanto para Luján como para Inef Argentina fue un duro rival ¿no Germán? así es a punto tal que provoca que los partidos se definan en los últimos instantes acá la imprecisión le puede costar el gol de Sergio Sansone que entra quiere definir patea la pelota duda Gómez y ahora lo echa Digo Gómez ¿no? sí el jugador de Argentinos Unidos pateó la pelota en un gesto de disconformidad simplemente con la acción que le había cometido creo que la exclusión de parte del árbitro es un poco exagerada afortunadamente Sansone está tan calmado que ni siquiera la ha protestado ahora Argentinos tiene dos hombres menos en realidad uno con relación a los que le faltan a Luján seis jugadores para Luján cinco para Argentinos se viene Petrini 24-22 el pase de pique para Jung va para Vizcovic entra solo por el extremo izquierdo la pelota palo de adentro Vizcovic puño en alto el saludo 25 ahora para Luján 22 para Argentinos ahí vemos la definición al ángulo como para sacarle las telarañas al arco si es que las tenía aún el de Silvio Tello que ha recibido nada menos que 25 goles esta noche 11 segundos para el final argentinos buscando tal vez el gol del honor el pase para De Gregorio la entrada palo la pelota que se va el contraataque largo para Jung queda cara a cara con Tello el tiempo que termina el gol que no vale pese al lujo muy claro muy claro Mar Salguero llegó el sonido de la chicharra desde la mesa de control y Luján ha terminado victorioso este partido 25 para el equipo de Carlos Pítaro 22 para Nuestra Señora de Luján Luján con su categoría ha sabido llevar el partido para llegar a un final que lo ve victorioso por 3 goles los árbitros se retiran con custodia policial innecesaria porque ya no hay ánimos caldeados ni nada por el estilo se están retirando Omar Salguero y Rubén Gómez los jugadores de Argentinos también ahí vemos algunas charlas y ¿qué balance hacemos del arbitraje Miguel? yo creo que en niñas generales el arbitraje del encuentro ha sido correcto tal vez un poco mejor en el primer tiempo que en el segundo hubo una jugada muy discutida cuál ha sido la descalificación del jugador de Argentinos Juniors es una situación de exclusivo criterio de parte de los árbitros ellos han optado por tomar esa terminación y vuelvo a reiterar creo que si el jugador de Argentinos Juniors se retiraba del campo de juego terminaba con descalificación y nada más no sé qué va a pasar ahora con la reacción de los jugadores los aplausos de la gente de Luján para sus jugadores que tal vez deben estar desatando el festejo ahí sí están iniciando la vuelta olímpica o no no amagaron la vuelta olímpica ¿cómo? con la sensación de que lo iban a iniciar y se quedaron se quedaron los jugadores de Nuestra Señora de Luján quizá querían festejar el título nacional que lograron en Bahía Blanca hace apenas dos días Carlos Pítaro dio la orden parece que el festejo ha sido contenido pero de todos modos baja el aplauso de la gente de Constituyentes y General Paz para sus jugadores ahí sí parece que le dice sí, vayan Gabriel Canzoniero que lo quiere llevar a toda costa Carlos Pítaro que no quiere vueltas pero sí permite que sus jugadores festejen ahí está Luján dando la vuelta olímpica no festejando nada relacionado con la Supercopa que todavía tiene tres fechas por disputarse sino más precisamente por lo revivido por lo vivido en Bahía Blanca cuando el equipo de San Martín de Constituyentes y General Paz obtuvo de buena forma lástima pese a los incidentes del final el título de la Liga Nacional que organizó en Bahía Blanca la Confederación Argentina de Handball la vuelta olímpica ha llegado a su fin y Marcelo Incandela está con uno de los protagonistas no sólo del partido sino de la vuelta olímpica y del título nacional ¿no es así? Seguro estoy con Ariel Petrini Ariel no hay ninguna duda este es el año de Luján ganaron absolutamente todo Sí, la verdad que estamos muy contentos el balance fue realmente muy positivo y bueno espero que el año que viene sea de la misma forma Bueno, juntaron la experiencia que mucha gente le pedía al equipo de Luján ¿eso fue lo que pasó? Sí, sí creo que este año logramos eso ¿no? éramos un equipo joven nos faltaba experiencia finales y bueno creo que hoy este año lo pudimos alcanzar bueno le queda ganar la Supercopa sí espero que se nos dé y bueno si no esperar el año que viene y entrenar fuerte la temporada y bueno esperar el año que viene muchísima suerte Chino hasta luego la palabra del Chino Petrini uno de los símbolos de este equipo de Nuestra Señora Luján que siempre es seguido por lindas chicas a todas las canchas donde juega aquí vemos la panorámica del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo Luján ha ganado Luján ha vuelto a encaramarse en los puestos de vanguardia de esta Supercopa cuya tercera fecha se completará el jueves con la disputa del encuentro que sostendrán Inef y Cedalo un clásico de vieja data algo devaluado en los últimos tiempos pero clásico al fin que completará la disputa de esta tercera jornada luego será tiempo de las revanchas y del plato fuerte que seguramente tendremos el martes en la que viene en la pantalla de Taze Sports uno de los partidos tendrá como protagonistas a Luján y a Inef el otro a Cedalo y a Argentinos y Marcelo Incandela ahora con otra de las figuras de este encuentro ¿te acordás Germán cuando hablábamos de que había levantado muchísimo en estos últimos partidos Adrián Pizzani? si si lo vamos a preguntar a él ¿qué pasó Adrián? ¿por qué el tan buen rendimiento después de haber quedado fuera de la selección? yo creo que bueno yo aunque quedé fuera de la selección seguí entrenando en mi club venía igual al cenar a hacer pesas y bueno hay alguno que dice que me tocó puede ser pero yo creo que también puede ser que me están asistiendo más mis compañeros y puedo participar más del juego ¿no? tres motivos o tres causas por las cuales Luján ganó todo este año? yo creo que la unidad del grupo y bueno vos fijate que en cada puesto nosotros tenemos dos jugadores que lo que está en la cancha y lo que está en el banco tiene el mismo nivel yo creo que es eso y principalmente la unidad del grupo ¿no? ¿ahora le queda ganar los supercopos o ya están hechos por este año? muchas ganas de jugar nosotros no teníamos porque bueno ya se sabe todo por el tema público pero sí todo lo que jugamos lo queremos ganar pero bueno vamos a dar para adelante vamos a ver qué pasa y la siguiente reunión que tengamos con el plantel ¿ahora frente a INEF jugarán todos o jugará el equipo junior de Luján? lo veremos dentro de esto en esta semana no se sabe creo que el día jueves va a haber una reunión con todo el plantel y ahí decidimos a ver si jugamos o no suerte y ojalá se sigan dando los goles gracias a ustedes la palabra de Adrián Pisani la vista panorámica de la hinchada de Luján y con esa vista precisamente nosotros nos vamos despidiendo de una nueva transmisión de Humble en vivo para torneos y competencias sports usted en todo el país ha podido disfrutar lo mejor del Humble metropolitano y nosotros los invitamos a volver a encontrarnos la próxima semana el próximo martes aquí desde el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo será hasta entonces